Puros antojos aquí en la Ciudad de México y bueno, nos recomendaron y venimos aquí a estas riquísimas empanadas fritas y flautas fritas. De subadero combinados, de longaniza, de jamón, de queso claramente, de picadillo. Bueno, aquí cada uno se lo prepara, le puedes poner lechuga, su salsita verde, su salsita roja picante. Todo está la verdad que verdaderamente riquísimo. En la parte de enfrente tienen todos los toppings que uno le puede poner y aquí en esta parte están los tres chicos haciendo todo al instante. Lo sacan ya frito y ya cuando uno llega te preguntan si lo quieres así pues suave o más frito. Mucha gente, la gran mayoría lo pide más frito así que lo vuelven a meter aquí al aceite y queda pues imagínense crujiente, riquísimo. Y es así como es la gastronomía mexicana de aquí de la Ciudad de México. Aquí sacaron tres, están recién hechas, bien ricas las empanaditas fritas que vemos de ahí. Casi todas son de queso, literalmente riquísimas. Aquí están sacando las flautas y la verdad que viene muchísima gente. Estamos aquí afuera del Metro Revolución, súper fácil de ubicar, está cerca de aquí de Reforma. Así que ya sabes, tienes que venir a esas flautas.